Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. La sorpresiva baja que tendría el Atlas, ahora reforzaría a Santos. Grupo Orleji mueve sus piezas en el mercado de fichajes y reforzaría a sus dos equipos, Atlas y Santos, jugadores que salieron bicampeones con los rojinegros podrían pasar al otro equipo de la empresa. Los refuerzos que llegarían a los zorros son Idequel Domínguez y Edison Flores, aunque podrían tener bajas importantes, las cuales se sumarían a Gonzalo Marouni y Franco Troshansky, quienes ya abandonaron el club. De acuerdo a información de David Medrano, Diego Barbosa podría hacer nuevo refuerzo de Santos Laguna, pues en esa posición llegó Domínguez y no quieren ponerlo en el mercado mexicano, por lo que lo cambian al equipo hermano. ¿En cuánto está evaluado Barbosa? De acuerdo a cifras de Transfermarkt, Barbosa está tasado en poco más de 2.5 millones de dólares, una cifra accesible para cualquier club, pero el lateral mexicano aún tiene techo para explotar sus cualidades y revalorizar su ficha. Mateudoria explota durante foro tras comparaciones entre Santos y Atlas. Después de más de una hora en la que se desarrollaba el foro de preguntas de varios aficionados de Santos hacia Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orleji, y Dante Lizalde, presidente de Club Santos, el jugador Mateudoria tomó el micrófono para expresar su molestia ante la comparación que se hace con Atlas. Las palabras del capitán de los guerreros llegaron después de los reclamos que hacían a los directivos del equipo ante su visión de que el conjunto de los rojinegros recibe más que los de la laguna. Si fue un mal torneo, pero la única cosa que a mí me molesta mucho es que empiezan a comparar con Atlas no tiene nada que ver que sean los mismos dueños, hay quienes tienen hasta tres equipos. Si quieren hacer un balance, comparen línea por línea de nosotros con la de Atlas y van a seguir con nosotros. Estos ganaron dos campeonatos, ok, chido. Nosotros quedamos a deber, también. Pero yo me quedo con los de Santos, pero si comparamos línea por línea, muchos estarán de acuerdo conmigo, dijo luego de estar escuchando a los fanáticos insistiendo en el tema del otro equipo de Grupo Orleji. Además, el defensa brasileño enfatizó que tanto Dante como Alejandro hacen todo por el club y resaltó entre los temas que también se abordaron los seguidores albiverdes, que los jugadores juveniles son hoy por hoy sus mejores elementos. Para último, dio su palabra de que tanto él como el resto de sus compañeros se están matando para cambiar la situación que se vivió en el anterior torneo clausura 2022. Doy mi palabra que mis compañeros se están matando y dejando todo para cambiar esa situación. Somos autocríticos. No estamos conformes con los resultados negativos y estamos trabajando para cambiar. Finalizo en conferencia.